Música Me hubiera bastado una palabra para que sanaras tu mi alma Para que me hicieras tan feliz Música Es que ya tarde que no hablamos Todo el silencio soportamos Por el orgullo de los dos Quisiera decirte que te quiero Pero por dentro yo me muero Pues sé que no me escucharán Oigo un sonido en la campana del olvido Que no se avise nuestro amor Es mi castigo por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Música Música Desde aquella tarde que no hablamos Todo el silencio soportamos Por el orgullo de los dos Quisiera decirte que te quiero Pero por dentro yo me muero Pues sé que no me escucharás Oigo un sonido en la campana del olvido Que anuncio en la campana del olvido Que anuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo Por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón ¿Qué está pasando? Todo el amor se está acabando Pues llegó el fin de nuestro amor Música 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 Gracias.